Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con mi suegra, yo soy Miel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti, la suegra. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy, Mielecita? Hoy vamos a hacer unos deliciosos molletes con una receta especial. Los ingredientes que vamos a utilizar son aceite de oliva, nor suiza, vinagre blanco, jitomate. Aquí se ven muchos jitomates, pero solamente vamos a utilizar un jitomate por cada pieza de pan. También, chile, un cuarto de cebolla, orégano, mantequilla y bolillos, hoteleras o baguettes, lo que encuentren. Vamos a empezar. Hay frijolitos, ¿eh? ¿Y los frijoles dónde están? Los frijolitos se te olvidaron, Mielecita. ¿Y el queso? Ya están. Espérame. ¡Córtale, mi chavo! Aquí está lo más importante, lo que se nos olvida. ¡Qué bárbaro! Quesito y frijolitos. Y vamos a hacer mollete de mantequilla. Imagínese cebolletes sin frijoles y queso, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a seguir. Vamos a comenzar picando cebollita en cuadritos. Especialidad de miel. Picar cebollita. Ya terminamos de picar la cebollita, ahora vamos a incorporarlo aquí. Y vamos a continuar picando finamente el jitomate. Agregamos el jitomatito. Ahora vamos a picar el chilito. Ya está aquí con la cebollita, ¿eh? El chile es a gusto de cada uno de ustedes. Si les gusta picoso, píquenlo con todo y las semillas y las venitas. Yo solamente voy a agarrar la cascarita y la voy a picar, ¿ok? Y también lo voy a agregar. Ya tengo el chilito picado. Le quité las venitas para que no picara tanto porque sí huele que está picocito. Pero si les gusta, ya saben, déjenlo. Ahora mi cuñada. No puedo decir mi cuñada, no me puedo dar más ganas tienes. ¡Ganas tienes! ¡Ay, no perdóname! Lo preparamos así. Este no lleva limón ni nada. Le pongo una cucharada de vinagre, ¿ok? Y le pongo media cucharadita de orégano, que lo hago así. Lo muelo con mis manos para que quede bien molidito. Luego se le pone suficiente aceite de oliva. Y nor suiza. Esto no lleva sal porque lo que lo sala es el nor suiza. Esto lo hacemos antes de preparar los molletes y lo dejamos reposando. Bueno, yo voy a usar bolillo para el mollete y yo acostumbro a cortarle la puntita. Sí, pero esto no lo vayan a desperdiciar porque esto es un pecado. No, claro que sí. No hay que desperdiciarlo. Bueno, ya está partido a la mitad. Ahora pasa con mielecita que va a seguir el proceso. Ahora le voy a poner. Mantequillita suficiente. Embarradita, mantequilla bien untadita ahí en el pan. Después frijolitos. Estos son frijolitos molidos. Licuaditos. Ahí lo que estoy haciendo. Por último el quesito. Voy a ponerle quesito manchego. El queso es manchego, pero pueden ponerle también gouda o del que gusten. Del que gusten que se pueda gratinar. Y ya lo vamos a ir acomodando aquí para meterlos al hornito. Para que se gratinen. Para que se gratinen. Ya quedaron aquí los molletitos. Ahora vamos a meterlos al horno para que el queso se gratine y se doren un poquito. Ya está calentito el horno. Ahora vamos a dejar que se gratinen. Ya está gratinadito el queso. Ya está doradito el pan. Ahora vamos a probar esta delicia. Ah, prepararlo, perdón. Uy, 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 uy. Que ya se me ha tocado. Uy, ya. Miren qué crujientito. Escuchen, escuchen. Uy, qué rico. Drogador, delicioso. Uy, no, delicioso. Ahora vamos a prepararlo con el piquito de gallo que ya teníamos aquí. Ahora vamos a probarlo. Está delicia. Uy, qué rico. Con molletes deliciosos. Esto para los niños, para desayuno, cena, una tarde riquísimo, delicioso. No olviden darnos un like. Y si les gustó esta receta, síganlo y suscríbanse. Aprovecho. Un saludo. Bye. Bye.